Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Los Pumas del UNAM se enfrentan a Toluca en la primera jornada del clausura 2022 de la Liga MX, el encuentro es el lunes 10 de enero del 2022 en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos buscan sus primeros 3 puntos del torneo, por parte de los capitalinos fueron el único equipo que no reforzó para este torneo. Por otro lado los Diablos Rojos del Toluca se reforzaron con Camilo Zambezo, Jordan Silva, Daniel Álvarez, Carlos Guzmán y el regreso de Leo Fernández. Los universitarios cuentan con un plantel corto para este año que disputarán la Liga MX y la Conca Champions y aún así dejaron ir a una de sus estrellas de la cantera como lo es Eric Lira. En el anterior torneo lograron avanzar hasta las semifinales en las cuales fueron eliminados por el actual campeón los rojinegros del Atlas. Para este torneo regresa el director técnico Ignacio Ambriz al fútbol mexicano después de un paso por la segunda división de España. Tiene un gran reto con los Chiriceros que ya tienen 11 años sin ser campeones. Con estos ingredientes el partido entre Pumas contra Toluca correspondiente a la jornada número 1 del torneo clausura 2022 de la Liga MX. El partido se llevará a cabo este lunes 10 de enero en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de TuDN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos no olviden suscribirse y dejar su like.